¿Qué estás haciendo, Oso? Oh, nada. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¿Podemos jugar? ¡Claro, chicos! ¡Empezad! ¡Eh, Grilo! ¡Bolitas maracas! ¡Raciuto, Oreo! ¡Eh! ¿Quieres venir? Busca algo para tocar. ¡Qué lindo, cabrónitos! ¡Se oyen por aquí! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡En un momento siento algo! ¿Tati, qué has dicho? ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Solo! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Chacachá! ¡Ese es la cachachá! ¡Oso! ¡Sombra tenía razón! ¡Está detrás de mis orejas! ¿Sientes el cosquilleo, Oso? ¿Y la picazón también? ¡La picazón y el cosquilleo! ¡Sí! ¡De barcelo! ¡Sí! ¡De patito! ¡Sí, claro que sí! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Ah! Gracias por ver el video.